La Comisión Federal de Electricidad anunció que las tarifas eléctricas para sus clientes de bajo consumo se mantendrán sin aumento en enero de 2017 respecto a las registradas en diciembre de 2016. Cerca del 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale cerca de 35.5 millones de clientes de la CFE. Es importante recordar que esta tarifa subía 4% cada año desde 2006 y hasta 2014, gracias a la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, estas tarifas bajaron 2% en el 2015 y otro 2% en 2016. Las tarifas eléctricas para los clientes domésticos de bajo consumo se mantienen sin cambios a pesar del incremento en los precios de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica y a la depreciación del tipo de cambio peso dólar observado recientemente. Por su parte, en comparación con diciembre de 2016, en enero de 2017 las tarifas para el sector industrial aumentan entre 3.7% y 4.5%. Para el sector comercial, las tarifas registran incrementos de entre 2.6% y 3.5% en el mismo periodo. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo registra un aumento marginal de 2.6% de diciembre de 2016 a enero de 2017. Es así que el precio del gas natural que la CEF utiliza en sus procesos de generación se incrementó 77% en diciembre de 2016 respecto a diciembre de 2015. Estos precios son los utilizados en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las tarifas eléctricas. En total, el impacto de estos aumentos en los energéticos se tradujeron en un incremento del 54% en el índice de los costos de combustibles utilizados para generar energía eléctrica de diciembre de 2016 respecto a diciembre de 2015.